Y bueno, el día de hoy vamos a seguir reaccionando a la reina Mariah Carey, ahora con su presentación de We Belong Together, Fly Like a Bird en los Grammys del 2006. Obviamente porque amamos a Mariah Carey, he visto algunos clips de esta presentación aquí y allá, pero eso no va a impedir que vayamos a disfrutar completamente esta presentación. Así que, ¡vamos! ¡Oh, yeah, yeah! ¿Y el vestido? ¡Todo! ¡Venga, en vivo! Ese riff es rápido, pero si lo notas detectar... ¡Uh, cambios! ¡Venga, coro! ¡Venga, coro! ¡Oh, ya, directo! ¡Ah! ¡Ey, aguántala! ¡Ey, aguántala! Ok, antes de que empiece la otra canción, hablemos primero de esta. ¿Qué grandes canciones escribe Mariah? Sobre todo esta, que es de mis favoritas. Me gustó esta primera parte de la presentación. No hizo tanto, estuvo ahí. Era nada más la puritita voz. Las contestaciones, la melodía de la canción. Amamos ese tono de Mariah. Estaba su cuerpo ahí, su energía, la mano. Se ve increíble. No se ve que esté pasando nada malo con sus cuerdas vocales el día de hoy. Así que vamos a la siguiente canción. ¡Oh! ¿Qué es, un reverendo, un padre? Y en vivo también. Se escucha como respirar. Ese fue un cambio. ¡Ay, ese tono! ¡Me encanta! ¡Ay! Ya empezó a raspar su voz. Pero no se ve que sea un impedimento. Ok. Esa suavidad y agilidad me gusta. ¡El coro! ¡Ajojuevo! ¡Venga, Mariah! ¡Llevamos a la iglesia! Y sus transiciones rápidas. ¡Ay, si los fruamo este tono! 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 ¡Qué resistencia da esta mujer! Para estar allá arriba todo el tiempo así cantando. si se hace una presentación se ve que estás orgulloso estás muy feliz y deberías estarlo mamona nos elevó a todos y también amamos ese tono suave airoso que tiene para empezar una canción y luego llevarnos y construirla este clímax enorme con sus potentes notas y luego terminar hasta hasta más arriba diciendo jesús quién más quién más puede hacer eso frases completas en el registro de we so transiciones entre los registros rápidas no es fácil hacer eso auditivamente placentero musicalidad sobre todo en los adlips y brons que son bien rápidos y los tienes que captar para saborearlos y qué resistencia tiene mariah para estar allá arriba como diciéndonos la palabra saben a lo que me refiero porque nos llegó a la iglesia lo dio todos hasta su pelo tenía vida su vestido igual estaban cantando juntos yo comí ella comió me tragué toda la presentación amé voy a decir esto a lo mejor me meto en problemas pero creo que la mayor parte de toda esta presentación si fue en vivo ah hubieron algunas partes que sí me hicieron dudar a lo mejor está haciendo el lip sync lo cual no es malo no tiene nada que demostrar esta mujer pero esa fue mi opinión no tienes por qué atacarte si te quieres desquitar conmigo en los comentarios pues escríbelos increíble presentación icónica para los grammy se hizo historia en este momento de la vida y muchas gracias por la recomendación por soportar mi si quieres ver más de mí reaccionando mariah kevy aquí te dejo una lista de ella así que ve corre mariah mariah